Para ese que se hace pero nunca en gana Tira ese jamón en la palangana como rana Estoy en la pista, me siento como el hijo del conquista No me hagas repente, huete, la silla me tiene como general electric Y las luces brillando, estoy pensando No es lo mismo cuando estoy tomando Mi mente despacio, por eso yo no trago del 4-0 Broder, dame la hierba, tierra Porque un negro como yo está perdiendo la cabeza Medio loco en el coco Vivo de la mente Medio loco en el coco Vivo de la mente Medio loco en el coco Vivo de la mente Medio loco en el coco Vivo de la mente Hago lo mío por abajo, ahora en el tiempo para el corto Pónganse hasta más corto Con ti y pon en la dieta, no te metas Te robo a ti como ladrón en la revuelta Lo mío tiene fuerza, te tiro en la tierra Con tu cara en el piso y tu cuerpo a todo tuerca Tú los tienes a algunos, pero no amigos Soy el número uno Pateo el estilo de espinas de río Pero cara de mayaso, nunca me río Con misteria cara, te lo digo todo Un negro como yo se está volviendo loco Medio loco en el coco Vivo de la mente Medio loco en el coco Vivo de la mente Medio loco en el coco Vivo de la mente Medio loco en el coco Vivo de la mente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!